La guerra es una masacre entre los que no se conocen. Para provecho de los que se conocen y no se masacran. ¿Y que? ¿Crees que funciona este negocio? Pues no lo se. Pero ahorita vamos a ver. Pues aquí estamos. Vamos haciendo negocio ¿no? Trajeron lo acordado. Ahí está en el asiento. ¿Tienes el encargo? ¿Como quedamos? Pues vamos viendo. Pues vamos viendo. Hey compa, mi amigo dice que este cabrón es policía y que hasta lo vio en la tele. ¿Yo? Me está confundiendo. ¿Como va a ser policía este cabrón? Dígale a su amigo que está mal. Oh, dice que está seguro. Y que no está equivocado. Bueno. Pues no estaría de mal tener un policía en estos negocios. Digo. Areja. ¿Qué pasó cabrón? Estoy bien, cabrón. Gracias a esta madre. Estoy bien, cabrón. Gracias a esta madre. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por ver el video. Buenas tardes señor secretario. Andrade, ¿qué noticias me tienes? El camión que esperamos para cerrar el acuerdo ya está detenido en los patios de la aduana. Necesito que pasen a recogerlo en cuanto oscurezca. Está bien Andrade, lo que sea con tal de restaurar las relaciones. Los chinos ya están esperando esa mercancía y nosotros esperamos nuestro dinero. ¿Alguna duda señor secretario? No, ninguna. Todo está bien. Llámame en cuanto lo tengas. Como quedamos. Álvaro, trame un whisky. Aseguida se lo traigo señor. Comunícame con Beltrán. Patrón. ¿Quién es? Ese es el secretario. Bueno. Miguel, me llegó el camión con la carga que te platiqué. Y no me confía en el papeleo, ¿tú me entiendes? Así es que ya sabes cuál es y en dónde está para que pases por él. Claro que sí señor, ya sabe, me gusta ser efectivo. Eso espero. Y llámame cuando lo tengas. Yo le aviso. Tenga. Que tengan lista la camioneta y dile a mi compadre Ortega que aliste a su gente. Que vamos a hacer el trabajo. Sí patrón. Adelante, adelante. Tú dile a Matías y consigue a todos los cierres. Enseguida patrón. ¿Quién es? Buenas noches Se les ofrece Venimos por un camión, oiga ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué camión es? Aquel blanco ¿Me puedo mostrar credenciales y documentos, por favor? Permítame Mi credencial Vayan por ese camión, órale ¡Ey, quietos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos Matías! ¡Vámonos! ¡Aguanta! ¡Aguanta, vámonos! ¡Vámonos! Vámonos a la chingada de aquí El morro ya está en posición allá, pues él lo va a alcanzar ¡Aguanta, Matías! ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡Aguanta, chinga! ¡Aún no seas llorón! Es que me duele mucho, patrón ¡Aaah! 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 Para este canal nos sigue, patrón! Hicimos buen trabajo ¿Sabes qué? Márcale a mi compadre Ortega, dile que todo está bien Sí, bueno Ortega ¿Ruso? Sí, soy yo el ruso ¿Qué pasó? Sí, no te preocupes, llevamos para allá Sí, ya estamos listos, los estamos esperando ¿Pasa algo? Ahí nos vemos en tres ¡Aaah! ¡Señores! Prevenidos El paquete llega en tres minutos Neto Listo con esos carros Listo para cargarse Y alineado para que salgan los muchachos Como usted ordenó, señor Bien Germán Tú conmigo Aquí el pedente, señor Quintero En cuanto se haga, tú te le pegas al bulto Así como quedamos Bulto Y tú con el zarco, ya sabes dónde te está esperando Sí, señor De aquí para donde acordamos Y el que se atraviese, nos lo echamos Como relojito, cabrones Y cuidado con las metidas de patas Esto es serio ¿Para el valle, señor? Sí, sí Y recuerden Es preferible sin muertos Y cuidado con lo que hacen Ya saben que mi compadre está en todo Descuide, señor No le fallaré Bien, señores ¿Alguna duda? No, señor Todo claro Todo claro, señor Bueno Pues ya todos saben sus tareas Así es que suerte para todos Muy bien, señores El tiempo se nos vino encima Así es que a darle Vámonos, vámonos Chécame, este cabrón se viene quejando mucho Ha perdido mucha sangre La verdad no se ve nada bien ¿Sabes qué, Ruso? Dígame En cuanto todo esto termine Quiero que por favor laves la camioneta Es mi favorita, cabrón Claro que sí, Miguel Ahí Viene, viene, viene ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos, compadre! Como siempre un pinche gustazo saludarlo, chingado Con gusto es mío, compadrito Aquí me tienes para lo que te pueda ayudar Gracias Pues por lo pronto es lo que venimos O luego es tarde, ¿no? A ver, muchachos Descárguenme ese camión ¡Juevanse! Bueno, compadre ¿Se te ofrece algo más? Pues si tienes un traguito por ahí me quedaría bien Ramiro Tráete la botella para mí, compadre Quiero ver si me puedes conseguir un doctor, compadre Le hago al Matías ahí que me lo dieron un balazo Y viene muy escandaloso el cabrón No te preocupes Ahorita que carguemos Lo lleven de la derechita a curar Hermano, encárgate de eso Sí, señor A ver qué trae ese cabrón Muy malo ¿Qué pasó? La madre Olvídese al doctor Porque ese cabrón pasó a mejor vida Por Matías Discúlpeme Bueno Sí, señor Aquí estoy con las cosas Nada más dígame cómo proceder Mira, te voy a mandar unas gentes de mi confianza en Senada para que los apoyen Sí, traen charola y son efectivos Te digo esto para que no te me vayas a poner nervioso Quiero que tu gente le lleven la mercancía al puerto en tres horas Sí, ellos se encargarán de todo y te entregarán el millón de dólares que acordamos Parece perfecto, señor En tres horas mi compadre Ortega sale para allá Es que no se preocupe, yo lo tengo en contacto Bueno, pues entonces cuento contigo No me vayas a fallar Porque ya tengo cerrado el trato y no quiero quedar mal ¿Ahora qué pasó, señor? ¿Cuándo le he quedado mal? Además mi gente es muy eficiente y no se anda con chingaderas Bueno, pues entonces estamos de acuerdo Claro que sí, señor, en eso quedamos Hasta luego Adiós Sabes, compadre, que nada más en ti En ti puedo confiar para hacer este trabajo, ¿verdad? Gracias por la confianza, compadre Ándele, pues Quiero que lleves las cosas en cenada Y no sale sobrando que aunque seas mi compadre cabrón te voy a pedir Con tu vida me respondes por esa carga, ¿está claro? Descuida, compadre No te voy a fallar Ah, bueno ¿Bueno? Bueno, Beltrán Solo para avisarte que tu compadre no llegó al lugar indicado con el camión Chingada madre Soy vosotros, coupé j przekedí o que sea, o que sea, o que sea que sea, o que sea que sea, o que sea, o que sea, o que sea que sea? ¡Gracias! 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 ¡Págate, perro! ¿Qué pasó? ¿Por qué me traen aquí? ¡Ortega! ¡No les dije nada! ¡Te lo juro! ¡No me hagas nada, Ortega! ¡No me mates! ¡Tengo...! ¡Ortega! ¡No me hagas nada! ¿Qué tal Ortega? Pues aquí nomás, ajustando cuentas, ya ves Y cuéntame, ¿a qué se debe tanto levantadero? ¿Sabes? Tengo una bronca con un negocio que no se realizó Unos tipos me andan buscando y yo debo levantar otros Todo esto se va a arreglar, pero antes quiero hacer eso Y luego salirme del país por un tiempo Pues se tiene que hacer lo que es necesario, ¿no? ¿Y qué pasó con el tijera? ¿Ya lo levantaste? Ah, está encobijado ¿Y los garibay? También, como me dijiste También quiero que te encargues de Quintero y del bulto Del jera, del zarco y esos que tienen la tiendita por la libertad Pues son varios, pero en cuanto pueda les doy una vuelta Primero Quintero, luego el bulto Y los demás ahí te voy diciendo Como tú digas ¡Acábalo! ¡Mátalo! Bueno flaco, pues me da gusto saber que sigo contando contigo Aquí tienes los 20 mil de tus honorarios Pues siempre me has pagado bien, pero Nunca está de más echar las cuentas, ¿no? ¿Qué pasó? Nada, señor Lo que tenía que pasar No, ¿qué pasó con ustedes? Mira nomás cómo vienen embarrados de sangre Ya les he dicho que no me gusta que anden desalineados Y mucho menos salpicados de evidencia que los incrimina Pues este güey que dispara bien cerquita Tú me provocaste Me dijiste, jálale Yo le jalé, cabrón ¿Qué quieres que hiciera? Yo no tengo la culpa Sí, pero le disparaste a propósito Para que me chispiteara de sangre ¡Yo te manché, cabrón! ¿Sí? ¿Qué? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Pues para la otra Tú mata al próximo y punto, güey Al que voy a matar va a ser a otro porro sicón Jálale, cabrón A ver si es cierto que tienes huevos No toques tu fuerte, pendejo ¡Hual de madre, güey! ¡Qué, jálale, ni que la chingada! Tenemos cosas más importantes que atender antes que Ver con sus pendejadas También quiero que hagas otra cosa por mí A ver, dime Quiero que le lleves mi carro al taller de Gaspar Él ya sabe qué hacer con él Tú nomás dile que yo te mandé Y pídele las llaves de la minivan Viene cargada Yo luego te hablo para que la levantes No sé a qué horas, pero Estate pendiente porque quiero que la muevas antes de irme Con eso te completo los 50 ¿Qué te parece? Como digas Neto Dale las llaves Oye, flaco No traes otra cobija Es que quiero que dejemos puros encobijados Para que se confundan con todos los que han estado dejando a los sureños Bueno, pues vámonos Ahí luego te llamo, flaco Sale Vale Soy un hombre de pocas palabras Y no me gusta discutir, señor secretario Pero déjeme decirle una cosa A mí me gusta que las cosas salgan bien Así usted y yo podemos seguir con nuestras relaciones diplomáticas Usted bien lo sabe, ¿verdad? Pero este negocio no está saliendo bien ¡Y eso a mí no me gusta! Yo también estoy muy preocupado por lo que pasó Estoy descuidando mi cargo para poder más atención en este asunto Así Entonces, ¿qué chingados está pasando? Tengo mucha gente trabajando en esto Y estoy seguro que pronto tendremos resultados No me venga con eso, señor secretario ¡Hace cuatro días que no veo la mercancía! ¿Cómo chingados se desaparecen 500 kilos de heroína? Así porque sí Esto se está saliendo de control ¡Alguien tiene mi mercancía y yo la quiero! ¿Entendió? Dame tres días más Créame, señor secretario Yo no quiero limpiar terreno Así que usted dígame ¿Necesito poner orden yo mismo en este asunto o qué? Ya te dije que yo me hago cargo de eso, Atrade Bueno, pues espero que esto no haya sido moleste para usted Pero Yo le llamaré en tres días Tres días ¿Entendido? ¿Cómo me molesta que tipejos como este vengan a mi casa A decirme lo que tengo que hacer ¡Luis! Dígame, señor Llama Rubalcaba Y dile que qué pasó con los agentes que me mandaron de arriba Pues a lo que me cuentas Este caso no va a ser nada fácil Mira, la verdad a mí siempre me mandan a donde todos terminan muertos Y si yo fuera Ortega ya me hubiera largado de este país No Ortega sigue aquí Y cuando empiece a circular la heroína Lo vamos a encontrar mucho más fácil Ojalá Porque escuché que el secretario está muy encabronado Y eso significa más violencia para nosotros Tienes que pensar en algo O Ortega se sabe esconder muy bien O de plano tiene muy buenos amigos Esos güeyes no tienen amigos Mira, si Ortega le robó a su compadre la merca El secretario ¿Qué chingaderas son esas, cabrón? Ese güey no supo ni lo que se metió Ese pendejo Mira Ortega se robó la droga Todavía la tiene Y nosotros lo andamos buscando Así que los pendejos tal vez somos nosotros ¿No crees? ¿Qué chingadero? Tranquilízate pendejo Todos estamos esperando, cabrón Mira, ¿sabes qué es esto? Soy oficial del Estado Mayor Baboso Y soy cabrón Tengo cosas más importantes que hacer Que estar esperando en el tráfico Así que aguántate, cabrón Si no va a venir un güey Que es más chingón que yo Y te va a venir a partir Tu puta madre ¿Cómo la ves? ¿Entendiste? Esa güey Sube a tu carro Así que tú eres lo último En diplomacia e inteligencia Que me mandó el Estado Mayor Presidencial Bueno, Beltrán Sí, señor Secretario Estamos haciendo todo lo posible Por dar con las cosas Me has quedado muy mal Quiero que hagas todo lo imposible Por arreglar esto Sí, señor ¡Pedez cosas! Encobíjalos a todos si hace falta No me importa Tienes 48 horas Pero, señor Dos días es muy poco tiempo 48 horas, Beltrán ¿No quieres que te ponga En manos de la gente de arriba? Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Sí, señor La gente de arriba Entiendo Puma Sí, señor A mí no me gusta Que nadie me diga Cómo hacer las cosas Y lo que hables con la gente Y muevas a los muchachos Ofrece 100 mil dólares De recompensa Por la cabeza De ese cabrón de Ortega Tiene que aparecer Como dé lugar Tenemos que recuperar las cosas ¿Y si no aparecen, señor? Entonces estamos jodidos Tengo el presentimiento Que con este dealer Sí va a saltar la liebre Pues a ver El pitazo es bueno Es esa Esta rosita, ¿no? Simón Hay que preguntarle a este güey ¡El morro! ¿Qué onda, güey? ¿Conoces a Fernando Ramírez? El bulto Dicen que aquí vive ¿Lo conoces? Sí, sí, lo conozco ¿Quién lo busca? Somos amigos de Ortega Venimos por un business Ok, déjale Hablo y A ver si está Arra, aquí te esperamos, ¿no? Ok, ahorita salgo Mar es causa de cáncer ¿Cómo la ves? Es una jalada, cabrón Si nos vamos a morir de algo Esto va a ser de un balazo en la cabeza Es una jalada eso, güey Ah Ay, cabrón ¡Eh! ¡Párate, güey! ¡Tabrón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tabrón! ¡Qué cojones, cabrón! No me pegues Yo no hice nada ¿Cómo te llamas, cabrón? Me llamo Fernando Fernando Este es el bueno, pareja ¡Horico la cámara! Buenas Un momento Te voy a hacer una revisión ¿Cabrón? ¿Qué no somos amigos? Hmm A ver esta Aquí te la guardo Pásale La señora está esperando Órale, pues ¿Qué pasó, mi Rommel? ¿Traes el liderito? ¿Qué pasó, mi Santa? ¿Por qué la desconfianza que no somos amigos? Lopísima Gracias Ya ves Ahorita con tanta cosa que pasa en la ciudad hay que tener mucho cuidado Recuerda que la señora no está como antes Ya ves en tijera Tan buen amigo se la pasaba con nosotros ¿Y ahorita dónde está? Ahorita en la ciudad están patas para arriba hay que tener mucho cuidado Bueno, lo que vengo es material Hay que contar primero el billete Ahí te vayas ¿Por qué te hace prisa? Dámelo chiquito Si es de la buena Una cajita Es cierto No necesito que está bueno este material, ¿eh? Claro que sí ¿Y qué? ¿Pieres poner un negocito en tu colonia o qué? No, ¿qué pasó? Sabes que me gusta tirar fiesta Y pues no me gusta estar batallando Usted mucho cuidado y que te diviertas en tu fiesta Y recuerda las cosas están ahorita muy mal Ya no es como antes Ok, mi santa Que estés bien Gracias Cuídate Bueno, Rommel ¿Qué onda, primo? ¿Cómo te trata la vida? Pues aquí ya sabes lo de siempre ¿Y tú? Pues aquí pisteando ya sabes como siempre ¿Qué a toda madre quién fuera tú? Pues ya estaría Aquí traigo un papelote buenísimo Voy a ir a festejar con mis amigos a la barra Cáile Uy, hoy no puedo Además es muy temprano ¿No crees? Pues date un tiepito flaco, anímate Desocúpate de tus cosas y vente para acá A venir Mira a mi su amiga la buenota Híjole, pues estaría bien pero creo que hoy no voy a poder Pues ahora sí te lo pierdes, flaco Ni modo Ahí voy a estar por si cambias de opinión Órale pues, primo En eso quedamos Yo te llamo después, flaco Cuídate Sale, primo Hasta luego Ahí empareja en la puerta Los pego allá adentro No voy a notar Quieto Yo nomás vengo por Quintero Si quieres vete Sí señor Siga guay Quintero Quintero ¿Qué pasa? Aquí se acabó Por tu viaje Quintero Fernando Rodríguez El bulto ¿Qué onda mi Fer? ¿Cómo te va con esa tiendita? ¿Cuál tiendita? Ya no nos hagamos pendejos Sabemos que tienes una tiendita Por eso estás aquí No creas que porque me cae Quintero No sé de lo que me habla No sé de lo que me lo estás dejando Y luego ya no me va a querer decir Dónde agarra la buena ¿Cuál buena señor? Ya le dije la verdad Mira Fer Me cae Me cae Me cae Me cae ¿Puedo decir peor verdad? Ya debémonos de ese pollito Tú y yo sabemos quién es Campe Sé que eres distrugador De Ordega Así que dejate de esa mamada Ahora tan fácil como decirnos Quién y dónde trata la droga Y te vas O si no Puedes pasar el resto de tus días en la cárcel Tú verás ¿Qué reyes? Ay Ahí, ahí, en la cortina, ahí se juntan los... ¿Qué? ¡Ey! 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 No escucho bien. ¿En la cortina? ¿En qué parte? ¿Y quién? Ahí, en la calle Quinta, atrás de los edificios, no sé nombres. Ya no me pegue, señor, que es la mano muy dura, es el sarco. Así le dice. ¡Mierda, su madre! ¡Mierda, su madre! ¡Ajoder, su madre! ¡Mierda! ¡Vente por el pinche, poco de mayo, cabrón! ¡Hasta, nada! ¡Hasta, nada! ¡Claro! ¡Ladúrate con el pinche fuego, cabrón! ¡No me mandes, cabrón! ¿Qué quieres que haga? ¡Ladú! ¡Ladú! ¿Qué fue eso? ¡Ladúrate con el pinche fuego, cabrón! ¿Se quemó el fuego? ¡Ah, sí está bien, cabrón! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ladúrate! ¡Déj waspoderado! ¡Hola! Sinojojojojo, estamos de acuerdo. ¡Sí, estoy ver Cecilio! Vamos por allá Quiero ver Rubalcaba de parte del secretario Dice que quiere vernos ahorita ¿Ahorita ahorita? Si, vámonos Mira, espera ¿Está bien? Morales, morales ¿Quién anda ahí? ¿Qué se le ofrece? Soy yo, don Gaspar ¿Qué? ¿Quién? Yo, el flaco Oh, es que de lejos no veo ni madre Y estos pinches lentes me ponen Cada día las cosas más borrosas ¿Qué te ofrece, hijo? Vengo a traerle un encargo de parte del patrón Ortega Ese pinche de Ortega Te encargo y te encargo Como cree que nomás uno tiene su pinche tiempo ¿Ahora qué quiere? Pues me dijo que le dejara las llaves Y que usted ya sabía qué hacer con él Otro pinche carro caliente Para desbaratar Como si no estuviera con el cochinero Montonoca Ya tengo Yo creo que tengo que rentar un pinche estadio Para que me quepa todo este cochinero ¡Mofles! Tráete las llaves de la camioneta Ahí mueve, señor A ver dónde acomodamos el carro También me dijo que le pidiera las llaves de la van o la minivan ¿De cuáles de las cargadas? Porque eran dos Vino un pinche vato y se las llevó Ni sé cómo se llama Pero antes te las traigo No te vayas a ir Ándale Bueno ¿Qué onda, flaco? ¿Qué haces? ¿Ya te desocupaste? No, te dije que iba a estar ocupado ¿Cómo? ¡Que estoy ocupado! Es que casi no te escucho bien Pero espérame Alguien te quiere hablar Si todos nacen Hola, flaco ¿Cómo estás, corazón? Te estoy esperando ¿No vas a venir a verme? Sí Hola, Angélica Le decía a mi primo que estoy algo ocupado, pero... No me quieres ver, ¿verdad? No, no es eso Si quiero verte Pero es que tengo que hacer un mandado Ay, qué lástima Con las ganas que tengo de tenerte cerquita Voy, voy a apurarme con esto Y en cuanto me desocupe pues me voy a la barra Allá con ustedes Está bien Pero no vayas a tardar mucho Porque me estoy aburriendo Y estos tortores me están provocando mucha tentación Sí, mi amor No te preocupes No me tardo Al rato llego Ok, aquí te espero No vayas a tardar Está bien Nos vemos luego Bye Al rato viene Vea, ¿eh? ¿Por qué no? Salud Salud, salud Flaco, aquí están las llaves A ver dónde acomodo el carro Móbles Acomódese, jonque, hombre Eh, de hecho, don Gaspar Me voy a llevar el carro Voy a hacer unos mandados primero Y no quiero andar con la van cargada Usted sabe Como gustes, flaco A mí me da igual Pues yo se lo traigo después Nos vemos luego, don Gaspar Ok, te vaya bien Ándele Chislocos, cabrones ¿Cuántos dices que son? Son cinco De dos que recogieron los agentes Ya son siete ¿Y los que faltan? El Jera, la Santa y el Zarco Así es que el ruso y el José andan detrás del Jera, ¿no? Así es ¿Siete y tres son diez? Piche compadre Diez cabrones Diez cabrones Distribuyendo droga Y sin pagarme piso Piche malandro ¿Y este pendejo no sabe dónde está mi compadre? No sabe nada Usted díganos cómo proceder Es gente de Ortega Piche compadre malagradecido Desgraciado Hijo de la chingada Yo que tanto lo protegí Sin que me dieran pinche penny Y él y este hijo de la chingada Robándome Pinche perro traidor Hijo de la chingada Cuarta de hambre, cabrón ¿Qué quieres, hijo de la chingada? Verme la cara de pendejo De mí nadie se burla, cabrón ¡Pinamita! Sí, señor Quiero que le digas al ruso y al José En cuanto lleguen Que vayan a buscar a la tal santa ¡Pero en chinga, cabrón! ¡Pincerado, don Miguel! ¡Tú recoge esa mierda! Sí, señor Pinche compadre Muy pronto vas a saber quién soy yo Muy pronto ¿Cómo estás, señor Rubarcado? Muy bien, muy bien, ustedes Bien, bien A ver, a ver, que es tan importante Que el señor secretario Nos tuvo que mandar a su secretario El secretario está muy enojado Tienen que conseguir esa mercancía A como dé el lugar ¡Ya! ¡Ya la quiere! ¡Ya! Mira No es nuestra culpa Eso fue culpa de ese mentado, don Miguel Y eso viene de su gente Aparte, nosotros solamente lo estamos apoyando Eso ahorita vale madre El cuento viene de muy arriba De muy arriba Para eso están ustedes aquí Y tienen dos días Para conseguir la mercancía Y si no consiguen la mercancía en dos días Nos va a llevar la chingada a todos A todos nos va a llevar la chingada ¿Me oyeron? Mira Precisamente ahorita vamos a ir a hablar con unos contactos de Ortega Voy a tratar de estar lo más en línea posible con don Miguel Y te aseguro que vamos a recuperar esa pinche merca Y en cuanto la recuperemos tú vas a ser el primero en saber ¿Te parece? Espero que le parezca, secretario De todos modos tienen luz verde para hacer lo que quieran Hagan lo que quieran, lo que tengan que hacer Pero traigan buenos resultados Tienen dos días Para conseguir la mercancía ¿Me oyeron? Oiga Robert Cava y Cae de las otras agencias ¿Los van a apoyar? No, no, no No podemos involucrar al estado en esto Ustedes están solos en esto Pero les aseguro que nadie los puede parar Me parece perfecto Tenemos luz verde para hacer lo que quieras sin apoyo Gracias ¡Apóyense en don Miguel! Oh, y recuerden Estamos en esto todos Todos estamos en esto Y lo que hacemos, lo hacemos por el bien de la sociedad No se les olvide ¡Apóyense! 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 ¿Qué escuchaste? Hoy empezó la tracatera Vámonos que ya no tenemos tiempo ¡Apóyense! 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 Primo, ya se me hace que no llegabas Iba a hacer con estos hermosos Tú eres Primo Pero ahorita Un tequilita, ¿no? ¡Salud Primo! ¡Salud! 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 ¡Porque llegaste! ¡Porque llegaste! ¡Porque llegué y va a estar buena la fiesta, mi amor! ¡Apóyense! 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 ¿Qué vas a llegar preguntando de nuevo? Nada Tengo una mejor idea ¡A la madre, cabrón! ¡Qué madre, güey! ¿Qué ves, güey? ¿Qué ves? Es que bueno, ya tuviste, cabrón. No te doy un malo tiempo de preguntar nada. ¡Cállate, hocico, y disparale, güey! ¡Dale, güey, dale! Me voy a dar la vuelta, güey, güey. ¡Cúbreme! ¡Solta la alba, cabrón! ¡Al piso, güey! ¡Lóbalo al piso, güey! ¡Muérdate, hijo de la chingada! ¿Me querías matar a mí? A ver... ¿Por qué, chingados, no recibiste balazos? Ustedes no tocaron. No te hagas el chistosito, cabrón. Eres gente de Ortega y me vas a decir dónde está ese cabrón. Ortega está chingando a toda su gente. Yo también estoy en la lista. Por eso los estaba esperando. Mira, cabrón. Más vale que hables... No sé dónde está Ortega. Si supiera, ya me hubiera chingado en él. Pedazo de escorio. Ya, cabrón. A ver, dime qué chingado sabes. Ortega contrató a un tal flaco. Me di cuenta por qué una dopleo dejó de recoger el carro lavado. ¿Cuál carro? ¿Cuál fraco, cabrón? Tú, ya no me peguen. Ya, ya está bien. Déjalo. Ya no te vamos a pegar, güey. Yo quiero que me digas... ¿Dónde chingados está ese pinche carro y el lavado, güey? ¿Entiendes? Te voy a decir todo lo que sepas. A huevo que nos vas a decir todo, cabrón. Primo, Angélica quiere que vayamos a otro lado. Algo más cómodo. Sí, primo, pero... Primero vamos a poner un saco, ¿no? Porque después de esta no creo que vaya a poder comer. ¿Está bien, mamá? Sí, sí, pues bien, locote. Vamos, pues. Vámonos. Se agarra el sacote. Cuidado, abierto, los gatos, los gatos, los gatos. ¿Está bien, mamá? Sí, ya no te vamos a buscar. No, viví la mano. Ya nos cae. Todos, primo. Vámonos. 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 ¡Quieto, cabrón! ¡Órale, cabrón! ¡Es policía del Estado Mayor! ¡Bájense! ¡Vente, cabrón! ¡Auch! ¡Ah! ¡Tú bájate, cabrón! ¡Qué onda! ¡No hay bronca, no hay bronca! ¿Cómo que no hay bronca, cabrón? ¡Bájate, cállate! ¡Eh, no lo jales, que te pase, estúpido! ¡Eh! ¡Todos están detenidos! ¿Bajo qué cargos? ¿Cómo que bajo qué cargos, cabrón? ¿Qué les pasa? ¡Eh, que te calles! ¡Órale contra el carro! ¡Contra el carro, cabrón! ¡Para contra el carro, pendejo! ¡Manos atrás! ¡Espósalos! ¿Ya están excusados? Ya está. Vámonos. ¡Abre! ¡Milita India! ¡Vamos, caminen! ¡A dónde voy! Tú trabajas para Ortega, ¿verdad? Eres de su gente. ¡Eres uno de sus matoncitos, cabrón! ¡No! ¡No! ¡No trabajo para él! ¡No, no! ¡No trabajo para él! Entonces no eres Javier Salcido. 35 años, nacido en Tijuana y criado en San Diego. ¿Tienes órdenes de aprehensión en Michoacán, Sinaloa, Guadalajara y California? Tienes 11 asesinatos comprobados, muy flaquito. Así que no estés jodiendo con nosotros. Pero no eres todo una fielita, hermano. ¡Te agarramos con coca y armas! Tú sí que estás bien atorado, cabrón. Me tal vez que te pares de hacer pendejo y nos digas dónde está Ortega, sino los que van a sufrir las consecuencias de tus amiguitos pendejo. Sí lo conozco. Es mi amigo. Pero Sol no me prestó el carro. Eso es todo. No, cabrón. ¡Dinos dónde está Ortega! ¡Dinos dónde está Ortega! Sol me prestó el carro. ¡No entendiste eso, ok? ¡Dinos dónde está Ortega! Mira, flaquito. Flaquito. ¿Estás bien? Mira. Solo vimos cómo encontraron, se acaba todo este piano. Cuando... Cuando me quiere ver, él me busca. No te buscará este celular. Porque lo estuve viendo y no tiene ni nombre ni llamar reciente, nada. Es raro, ¿no? ¿O acaso será que este celular es especial? Sí. Sí, es especial. Bueno, ¿y cuándo te va a llamar? Hoy. Hoy me va a llamar. Hoy. Hoy. No sé. No sé qué horas. ¿Hoy? ¿Bueno? ¿Bueno? Bueno, señor secretario Pégale, que este capón se ve más Pero si es que no quieres saberlo, franquito Está bien, descansa, descansa Luego vengo a partírtelo así, cojo Ya, cabrón Te digo que este es importante Es muy probable que este tipo sepa algo ¿Y qué es lo que ha dicho? Pues solo dice que lo conoce Pero nosotros sabemos que es el matón que contrató Ortega para eliminar a sus socios ¿Y qué esperan para sacarle todo? Leonardo está trabajando en eso Ya sabes que a veces se lleva tiempo Tiempo es lo que no tenemos Así que apúrense a conseguir esa información Te aseguro que en eso estamos, Rubalcaba Y dime, ¿ustedes tuvieron que ver algo con lo de Quintero? No lo hemos visitado todavía Pero también está en la lista El último que visitamos fue el Zarco Mira, hazme un favor El secretario no creo que esté ahorita bien como para hacer buenas decisiones No le hables del caso Sin antes comunicarte conmigo y hablarme a mí Está bien, Rubalcaba El secretario ya está cansado y está nervioso Así es de que por favor muévanse y consigan la información que ocupamos En cuanto haya novedades te aviso Pues ojalá, porque esta situación está muy caliente Y contamos con eso Está bien, hasta luego Estamos en contacto ¿Qué nos va a pasar? No quiero escucharlo, que ya te calles Cálmate Miriam, por favor Nosotros estamos bien No nos va a pasar nada, Miriam No terminará que no lo odien ¿Quién sabe cómo vamos a acabar nosotros? Ya sabía que tu primo nos iba a meter en un problema Miriam, solo lo están buscando a él, no te preocupes Miriam Si tan tranquilizas todo va a pasar Todo va a estar bien ¿Y cómo vamos a salir de aquí? De aquí a vivir a mi casa Buscaremos la forma, pero por favor ya cálmate Miriam Vaya, vaya Qué bueno que no se han ido a ningún lado ¿Qué pasó, muñeca? ¿Estás asustada? Miren Esto se va a terminar en cuanto sepamos lo que queremos saber Y eso depende de tu amigo Ya que se canse O igual no sé si ustedes también sepan algo ¿Cómo te llamas? Miriam Miriam Vallejo Miriam Vallejo ¿Y tú? Yo no sé nada, señor Tu nombre idiota Romelio Madrigal ¿Romelio? ¿Y tú guapa? Angélica Andandero, señor Angélica Andandero Abrima, ¿pueden decir qué están haciendo con el plato? Nada, nada, solo digamos con el plato Cállate, le estoy hablando a la señorita Nada, señor, solo nos divertíamos Estábamos de fiesta y eso es todo, señor No sabemos nada Andaban de fiesta y las cosas no le salieron como lo habían planeado, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? Soy secretaria de una constructora Ah, secretaria Oye, ¿tú no conoces a Ortega? No, señor, no conozco a ningún Ortega Nosotros no conocemos a Ortega Solo somos amigos del flaco No tenemos nada que ver con sus cosas Solo son amigos Andaban en el carro de un mafioso armados Y a lo que yo sé Todos están envueltos, ¿entienden? Todos ¿Quién es la novia del flaco? Les voy a dar hasta tres Y si a la cuenta de tres no me dicen quién es la novia del flaco ¡Se muere Romenio! ¿Entienden? ¡Uno! No, por favor, no, esparen ¡Dos! No lo hagas, por favor, se lo suplico, no lo hagas ¡Y, Angélica! ¿Qué es la novia del flaco? No, señor, no soy eso, no voy a hacerlo juros Solo somos amigos No me hagas daño, por favor No me hagas daño ¡Ay, no me hagas daño, por favor! ¡Ay, no me hagas daño, por favor! ¿Qué es la novia del flaco? ¿Qué es la novia del flaco? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Estos hijos nos van a matar ¡Ya no quieren estar aquí! ¡Cállate, mi hija, por favor! No nos va a pasar mal ¡Que ya se calle, por favor! ¡Que ya se calle! ¡Que ya se calle, por favor! ¡Que ya se calle! ¡Que ya se calle! ¡Jejejejejeje! ¡Aww! ¡Y por favor! ¡Qué ninete y acо cabro! ¿Que quieres hablar, coca? ¡Te voy ha seguido partiendo los líos, coca! ¡Suscríbete! 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 Lamento que haya tenido que llegar hasta aquí Pero no está por demás decirte que Eso es lo que pasa cuando te asocias con delincuentes. Mira. Yo soy agente del Estado de Nueva Presidencia. Tu novio flaco está metido hasta el tope en esto. Está afectando intereses de gente muy poderosa. Le juro, le juro que no es mi novio. Solo nos vemos y salimos de vez en cuando y... Nada más somos tus amigos, nosotros no hemos hecho nada. Díjenos sí, por favor. Solo quiero que esto termine, por favor. Si en verdad no tiene nada que ver en esto, no te preocupes. Yo mismo me haré cargo que no te pasa nada, está bien. No me gusta culpar inocentes. Solo es tiempo de esperar a que hable. A tener paciencia. ¿Qué pasó, Leonardo? ¿Qué hiciste, cabrón? ¿Lo mataste o qué chingados? Ese cabrón era muy estresante. Ya me tenia hasta la mano. ¿Qué te pasa por la cabeza, estúpido? ¿Qué pandajada hiciste? Mira, cabrón, a mí no me grites que yo solo estaba cumpliendo órdenes. ¿Y qué chingados quieres que te aplaudan? Y cuando el secretario se entere de lo que hiciste, güey, nos va a ir como en feria, güey. Mira, cabrón, a nosotros el secretario nos dio luz verde para hacer el cagadero que quisiéramos. Aparte no está muerto, solo leí un balazo lleno al estómago, cabrón. Pues va a durar un par de horas. Lo que sí logré sacar, güey, es que este putito de aquí es su primo. Mira, tú, escucha bien. Te voy a llevar allá abajo para que veas a tu primo. Pero toma en cuenta lo que estás viendo. Que si él no saca la sopa, lo mismo les va a pasar a ti y a tus amiguitas. Y la otra, ahí está en el otro cuarto. Pero es que te negaliciste, cabrón. Está bien a lo que quieras, cabrón, me voy a fumar un cigarrillo. No, 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 no. ¿Ya ves? Los malos siempre reciben su merecido. ¿Y usted, oficial? ¿Obtendrá su merecido? Sí. Pues sí. Como todo, ¿no? Pero no por parte de la justicia, ¿verdad? Mira. Yo soy gente del gobierno. Mi trabajo es hacer esto con gente como tú. Lo pensabas, Raquito. Debiste imaginártelo desde el principio. Es un asesino, cabrón. Es un asesino, cabrón. ¿Y tú? ¿No eres un asesino? Entonces es muy probable que... que termines con un destino como el mío. Mira. Pues ya no hay tiempo de que llegue la ambulancia, ¿no? Ah. Este... No hay nada que me quieras decir antes de que... No hay nada que me quieras decir antes de que... Bueno. Mi primo. Y las mujeres. No conocen a Ortega. No tienen nada que ver en esto. Los... Dejanlos ir. Sería insensato que también los mataran. Bueno... Tú sabes si te mueres... Se le complique un poco las cosas. Me imagino... Más papeleo. Entonces no hay nada que quieras agregar No diré nada Me chingaron Pues me chingaron Ni modo Esperaba menos de ti, fratito Te entiendo perfectamente ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Ortega Solo me hizo el encargo Nunca me contó lo que pasó ¿Qué fue lo que Ortega les hizo? Bueno, pues supongo que Si te puedo contar a grandes rasgos, ¿no? Mira Miguel Beltrán Hizo un trato con el gobierno Se iba a entregar una mercancía valorada en 20 millones de dólares Lo que se le entregó a Ortega Y pues Se desapareció No entregó ni madres Ortega se reportó al otro día con su compadre Lo llamó por teléfono Y dijo que unos federales le habían decomisado la merca Y también ¡Asíідo! ¡Asíständas! Lo bueno que llegaron, ya no tardan en llegar mi compadre Eh, ¿qué piensas hacer con él? No es lo que pensé hacer en estos casos Que no piense el cabrón que se va a salir con la suya porque es mi compadre Ya revisé los archivos federales y no hay ningún pinche decomiso por ningún lado Ni en los ministeriales, ni en todos los militares Para mí que esto es cosa de malandros Bueno, si es así, que nada más me diga dónde la tiene y que me la entregue el cabrón Porque si no, el pedo es que me duele un chingo Porque siendo mi compadre me había traicionado Es que este hijo es su chingada madre Mira, 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 cálmate Hay que tomar las cosas despacito Aparte, acuérdate que necesitamos la merca Sí, eso sé Mira, tengo un chingo de tiempo en este negocio Ya sé cómo anda el agua Lo único que sé es que alguien me chingó esa mercancía ¿Y saben quién la va a pagar? ¿Ustedes dos, cabrones? ¿Nosotros? Sí Nosotros somos los interesados en la merca, cabrón Lo de los chinos es un asunto federal Eso nos vale madre a nosotros lo de tu compadre Debería de valerte madre porque él fue el último en estar con esa mercancía Además, me lo tiene que pagar el cabrón, si tiene que ser responsable Pues que te la pague él y salele como tú A mí me da igual, cabrón Un maricón más, un maricón menos ¿Te está diciendo maricón a mi compadre Ortega? Hasta donde sea, eso fue lo último que investigué allá afuera ¿Y qué averiguaste, cabrón? Últimamente trabajaba para un cabrón muy modosito Que era su brazo derecho Se lo mantenía muy contento Eso no quiere decir que sea maricón, ¿cómo crees? Pues, igual Hombre, además es mi compadre ¿Eso qué chingados? ¿Cómo que qué? ¿Estás diciendo que yo tengo un compadre maricón, cabrón? Bueno, cabrón, ¿y a ti de qué chingados te importa? ¿No es lo que lo quieres matar porque traicionó? Sí, lo quiero matar por traicionero, no por maricón ¡Maricón tú, cabrón! Este pendejo hablando así de mi compadre, oye No, pues Qué poca madre ¿Es verdad? O de la chingada, deja tú la falta de respeto Hablando así de un hombre que está a punto de morir Imagínate Un pendejo como estos Sabiendo que te vas a morir Hablando y Diciendo que eres un pinche maricón No se vale Pues sí Sí estaba mal el cabrón Joder la chingada No, si así no te mueres de gusto Este baboso estaba diciendo muchas pendejadas de mi compadre El caso es que Beltrán no se tragó el anzuelo y citó a su compadre para ajustarle cuentas Y en ese momento no fue nada difícil localizarlo porque el agente de Beltrán Lo encontró en una licor junto con otros dos güeyes Y rápidamente lo escoltaron a una de las bodegas de Beltrán ¡Alejálenle! ¡Alejálenle! ¡Adentro! ¡Está bien, rápido! ¡Ey! ¡Está solo! Ah bueno, aguántalo Es de ahí afuera Está mi compadre Encárgate de desarmar a todo el mundo Sí señor, vamos ¡Qué pinche pendejo este! Aquí traigo la gente ya Dice el patrón que hay que desarmarlos ¡Pues a desarmarlos! ¿Qué tal, Ruso? ¿Qué tal, Otega? Mi compadre me está esperando Ya lo sé Pero me voy a ver en la penosa necesidad de que me entreguen sus armas ¿Cómo? ¿Ya no somos amigos? Son órdenes de Don Miguel ¿Cómo van a ser órdenes de mi compadre? Si yo vengo a hablar con él por mi propia voluntad Sí, ya lo sé Pero creo que las cosas no están nada bien Así es que Mira tu gente que entregue sus armas ¡Estás loco, cabrón! ¡Quien, cabrón! Eh, espérate Deja a ver que tú hagas con estos cabrones No, 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 no dispares No dispares Mira tu gente que baje las armas ahorita mismo No dispares, no dispares Pedejo Bájalos tú primero Que las bajen con una chingada o le vuelo la cabeza a tu patrón Estás pedejos Con una chingada Mira la gente que baje las armas o aquí mismo te mueres, cabrón No, no, no dispares Que las bajen, te digo Bajen sus armas Ellos primero No seas estúpido Le digo que las bajen Bajen las armas Despacio Despacio También bajen la arma, cabrón Bájenlas ustedes primero Aquí nos lleva la chingada a todos ¿Qué chingada pasa aquí? Este cabrón que no quiere bajar el arma ¿Y en este, güey? Este, cabrón Este era tu pinche problema Asunto resuelto Ese, ese cabrón era el problema ¿Qué chingada se ríen, cabrones? ¿Quién se está reando? Yo no me reí, señor ¿Quién fue? Se lo juro ¿Quién fue? ¿Quién más, cabrones? Tú, pinche mani Ponte a limpiar a este pinche cochinero, cabrón Está bien, patrón A mí no me anden con mamadas Ustedes, tráguese a mi compadre ¿Qué pasó? Estos cabrones que no se ponen de acuerdo Dale para allá Ahí traen a mi compadre Esto también sale Puma Sí, señor Tráete la demás gente Quiero poner un ejemplo con este cabrón Está bien, señor ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? Lo mismo te pregunto yo a ti, cabrón ¿Qué chingados pasó? Como le dije aquí a tu gente Me quitaron la mercancía ¿Me la robaron? No te quieras pasar de listo conmigo, Ortega Pinche ratero, traidor No me digas así, compadre No me vuelvas a llamar, compadre ¿Me oíste? ¿Crees que soy tu pendejo o qué? Hasta ahorita no hay ningún pinche reporte de un decomiso ¿Ahora qué chingados pasó con esa merca? ¿Se la tragó la tierra o te la tragaste tú, cabrón? Tú bien sabes que yo sería incapaz de hacerte eso, Miguel ¿Incapaz? ¿Y entonces quién chingados fue? ¿Dónde está? Pues no sé, tal vez A mí me robó uno de los muchachos Me fregaron Si tú mismo te la llevaste, cabrón Te di mi confianza Le dije que con tu vida me ibas a responder por esa merca No debiste haberte separado ni un segundo Y así fue hasta que me la quitaron Me dijeron que eran federales Era un comando armado Tú bien sabes que a los muchachos a veces se les antoja meter mano A veces a los muchachos se les antoja meter mano Qué poca madre Bueno, pero ya no te pongas así por eso Pasó y ya Ahí luego nos ponemos a mano tú y yo ¿Y verdad? Pinche maricón Patrón Patrón Patrón, ¿está bien patrón? Patrón Patrón ¡Estoy bien, está bien! ¡Vaya por él que no escapo el chingado! Vamos patrón Vamos, tranquilo ¡Puta madre! ¿Se peló patrón? ¿Cómo que se peló? Chingada madre es una bola de inútiles, carajo Este pendejo ¿Cómo pudo haber dado? Déjeme ver si agarraron a este cabrón, patrón Órale pues Patrón Déjale, traigo un trazo ¡Muévete, cabrón! ¿Qué chingodas pasó aquí, carajo? Oiga, lo que pasa es ¡Quietos, cabrones! Tranquilitos, tranquilitos ¡Franquilla federal, hombre! ¡Bajen las armas! ¡Bájenlas! ¡Bájenlos! ¡Quietos, bájala ya, cabrón! ¡Quietos, quietos! ¡Ándale, ándale! ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasa, Betrán? Nunca pensé, señor Que se fuera a tomar la molestia De venir hasta acá Nos has estado fallando, Betrán ¡Nos has estado fallando, cabrón! Sí, señor Prometiste un trabajo limpio Y mira nomás El pinche desmadre que tienes No tengo excusa ¿A qué se debe todo este pinche cochinero? Dijiste que ibas a tener ese cabrón Y la mercancía ¿En dónde está? Señor, la verdad lo teníamos Pero se nos peló Tampoco tenemos la merca Pero créanme, estoy poniendo todo de mi parte Hasta mi propia sangre estoy poniendo en el asunto Yo le prometo que vamos a matar a ese cabrón Y vamos a recuperar las cosas Bajen las armas Más te vale, cabrón Más te vale que encuentres esa mercancía Porque de no ser así Vamos a tener que empezar a limpiar el terreno Y créeme Que tú vas a ser uno de los más perjudicados No quieres andar detrás de tu pellejo Créeme Cárcel o muerte ¿Me entiendes, cabrón? Mi señor, entiendo perfectamente Además, te dijimos Que no dejen más cabos sueltos Sí, señor Caramba Teniente Gonzalo Sí, señor Necesito que le dé apoyo aquí a este señor A encontrar a ese cabrón y la mercancía El Estado cuenta con ustedes Y además es una petición especial Del secretario y mía Así será, señor Y tú, cabrón Vas a tener que mover mar y tierra Pero ahora sí quiero resultados efectivos ¿Me entiendes, cabrón? No voy a tolerar más errores ¿Me escuchas? Sí, señor ¡Vámonos! Pues desde si empezaron las cosas por la pena Y ahora estamos metidos en esta situación Te pido que me disculpes, pero Sí te pido que me entiendas Todo esto es parte del trabajo Flaco 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.